y 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 se inaugura justo hoy día, felicidades y bien, el dicho semanal 18 de agosto 2017 12 23 de la noche y está grabado, está streameado, está toda la web, todo, 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 todo. y 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 Ojalá acerqueme la casa, la concha de tu madre Oh no, han pegado mucho Oh, pegado mucho Oye, ¿ya puedo ir a cuando empezaría a carrear? Si no me hubiera ido, hubiera ido a terribuirle bien Pero eso no pasó, ¿cuándo carré? Cabrón, volví y empezamos a botar torre ¡Mentirazo! No te llegué ni una torre antes de que volviera No te acerquen mucho, güey Cuéntame en el pantito, güey ¿Está bien? Se ha pegado como 5 cuadras, güey Pobrecito Ahí está el pesta, ahí está el pesta Cuidado, bueno, güey Tengo una vez, güey, jajaja El Larry pasando su canal de Larry en 0 Larry en 0 Larry en 0 Larry en 0 con imagen Pero ganemos Jajajaja Jajajaja El me empurro el Larry Jajajaja Jajajajaja Pega demasiado a la tritana Hoy no botaron en torre, güey, en serio Si yo le dije al Larry ayúdame Y no me ayudó, güey Y no me ayudó, güey Ah, yo estaba, güey, yo pensé que la Mira, si el Fitch se hace de otro güey, no le ha ganado ¿Te das cuenta que es mal compañero de la grieta? Listo Lo cagaron Oh, qué güey, oh, qué güey Oh, qué güey Oh, atacando la cagada Le hace pill, le tira el pill Oh, pero mira ese daño, papu Mira cómo los dejó a todos Puta, qué buen castro, güey Qué bueno, güey Mejor castro de la vida Jajajaja Jajajaja Ahí, ahí mismo a... No, mira, pero... Jajajaja 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 ¿Qué hay que ver el Larry? El Larry está explotando esa hueá de las copas mundiales del... Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajaja 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 Jajajajajajajaja que está atrimiendo